y y y y ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Qué increíble! ¡Vamos, carajo! ¡Qué increíble esa copa! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Qué increíble! ¡Vamos, carajo! ¡Qué alegría! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Vamos! ¡Histórico! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos!